Hola mi gente de Pulso Pop, me encuentro aquí con Cristian Chávez que nos va a contar un poquito de lo que hace hoy aquí en Premios Juventud Bash. Hola, bueno pues un saludo a toda la gente que nos está viendo, muy contento de poder estar aquí en los Premios Juventud Bash. Venimos a presentar a Like, el nuevo proyecto de Pedro Damián, en el cual yo también soy parte, muy importante, soy el profesor de música que viene a cambiarle la vida a estos chavos y la verdad es que es un personaje entrañable, el poder regresar a la música, baile, ha sido maravilloso en este proyecto, vengo a presentarlos a ellos de hecho en los Premios y bueno ahorita estoy haciendo Like, acabo de terminar una película con Surya Vega que se estrenó el próximo año, en Las Más y en Las Malas y la segunda temporada de Rosario Tijeras que ya está también por estrenarse. Guau, y cuéntanos un poquito de cómo tú eras cuando eras un joven, más joven, perdón, perdón, más joven. Pues era terco, era rebelde. ¡Muy bien! Y cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste rebelde hasta ahora. No, pues muchísimo, la verdad es que ahora soy una persona mucho más consciente, más centrado, pero es la edad, mi gente, bueno, quién sabe porque luego hay gente que crece y de plano no entiende, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Bueno, entonces ahora regalarnos un saludito para Pulso Pop. Claro que sí. Hola amigos de Pulso Pop, yo soy Cristian Chávez y les mando un besote. Gracias.